Mónica García recomienda, atención a esta noticia, el ministerio de Mónica García recomienda tener un camello de confianza que conozca la droga que vende. Señor Paz, ¿qué opina usted de esta aberración? De verdad que si esta noticia requiere más de un minuto es un auténtico delirio. Estamos viviendo unos tiempos en donde el legislador, por una parte, le das el canuto y el rotulador y no te hace la O porque la preparación de gran parte de los ministros, si ya viene de lejos, es de auténticas acémilas, es similar a auténticas acémilas y las propuestas de ley de este tipo son auténticos delirios y volvemos a la botella de Anís del Mono. Esta gente que desayuna, esta gente que infancia ha tenido, esta gente en qué mundo vive, porque a mí me da muchas veces la impresión de que viven una realidad paralela y que de vez en cuando nos cruzamos, porque esas declaraciones son enteramente inadmisibles. Un auténtico delirio.